Como agravante de los daños provocados por la pandemia del COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe de Perspectivas Económicas Mundiales elaborado por el Banco Mundial. Se prevé que el crecimiento regional se desacelerará mercadamente hasta llegar al 2.5% en el 2022, luego de un repunte posterior a la pandemia del 6,7% en el 2021. El crecimiento se desacelerará aún más en el 2023, a solo 1,9% antes de repuntar ligeramente, a un 2,4% en el 2024. La desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de políticas en algunos países. El informe asegura que el PIB per cápita de toda la región aumentará solo 0,6% entre el 2019 y el 2023. Los precios de las principales exportaciones de América Latina y el Caribe serán sustancialmente más altos en el 2022, pero los beneficios para el crecimiento se verán limitados por una respuesta lenta de la producción de algunos productos básicos y por el aumento de los costos de los insumos, incluidos la energía y los fertilizantes. Se prevé que la economía de Centroamérica se expandirá de 3,9% en el 2022 y un 3,5% en el 2023. Esta desaceleración moderada registra la actividad en Estados Unidos, la fuente principal de demanda de exportaciones y remesas. El crecimiento en el Caribe se proyecta un 6,9% en el 2022 y un 6,5% en el 2023, favorecido por la recuperación del turismo. En el caso específico de Nicaragua, el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 2,9% para el 2022, 2,3% para el 2023, es decir que bajará, y un 2,5% para el 2024. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.